París, siglo XIX Hace poco tiempo supe que Martin Lutero tuvo un sueño revelador. Estaba convencido de que había estado en el paraíso y había visto la bienaventuranza celestial. Este lugar debe ser el cielo. Debe ser muy provechoso tener sueños reveladores. Pero es hora de descansar. Hola hermano. ¿Quién eres? Soy un amigo espiritual. Ven conmigo. Te voy a llevar a un lugar sorprendente. Muchos gritos, gargalladas estremecedoras y dolores terribles. ¿Qué región es esta? Mucha gente. Imagino que sean los tiranos de la historia. Debemos haber sido aquellos que crucificaron a Jesús. No. Jesús los ayudó con su infinito amor. A lo largo de sus reencarnaciones en la tierra, se reformaron. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor Jesús. A poco a poco, compensaron sus errores con mucho servicio. Entonces, deben ser los líderes crueles. Los emperadores romanos que llevaron a miles de ejecuciones. No. Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada de eso. Hombres como Tiberio y Calígula no tenían ninguna noción de espiritualidad. Pero con la reencarnación, ellos ya salieron de esa fase. Entonces, deben haber sido los verdugos, como los romanos que llevaron a los cristianos de los primeros siglos, al circo. Eran como salvajes, incluso con algún grado de civilización. Todos se encarnaron, están adquiriendo conocimiento y comprensión espiritual. Ya lo sé, deben ser grandes jefes del mal, como el conquistador Gengis Kanes Ejércite. O Atila, que invadió ciudades, sembrando el terror entre los cuerpos. Tampoco. Los guerreros de esas otras eras no están más por aquí. Desconocían las realidades espirituales y recibieron apoyo desde arriba. Esos conquistadores volvieron a la tierra para expiar sus crímenes con pruebas y expiaciones dolorosas. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Tenemos religiosos de todas las épocas, principalmente cristianos. Aquellos que conocieron la verdad y el bien, cuando estaban encarnados en la tierra. Pero por su propia voluntad, se entregaron al mal. Dios mío, ¿qué sueño tuve? Mañana haré otra pregunta. A los buenos espíritus. Día siguiente. Los espíritus. Para agradar a Dios y asegurar su posición futura, bastará que el hombre no practique el bien, al límite de sus fuerzas. Por cuánto responderá por todo el mal que haya resultado de no haber practicado el bien. Esa es la conciencia espiritista, con sus principios claros y lógicos.